Mi nombre es Kenneth Edixen, mi nombre es Roberto Robles, mi nombre es Daniel Hudson, mi nombre es John Seawall. Vamos para la Maratón de Sables en Marruecos, una ultramaratón de 250 kilómetros en 6 días. Pues en busca de un nuevo reto, algo un poco más exigente, nos metimos a este nuevo reto que es Sables. Yo creo que es un reto mental y físico, el de enduro, de alguna manera encontrarme a mí mismo, a pesar que he hecho múltiples maratones y medias maratones, creo que es un reto para toda la vida. Vamos como un equipo representando a Guatemala y esperamos hacer un excelente papel regresando a nuestras familias a las cuales le agradecemos, a Dios sobre todo, por todo el apoyo que hemos tenido hasta el día de hoy. Ellos son los cuatro corredores nacionales que emprenderán la aventura extrema al participar en la trigésima edición del Maratón de Sables con un recorrido de 250 kilómetros por el Sahara. La árida competencia reunirá a más de mil personas alrededor del mundo en un ultramaratón de 7 días con temperaturas que oscilan entre los 28 bajo cero y 50 grados centígrados y que recorre por dunas de hasta 128 metros de altura. Por ello, Kenneth, Daniel, John y Robert se han preparado con todo el equipo requerido para sobrevivir al infierno de esa región africana. Aquí en la bolsa delantera es donde vamos a estar llevando toda nuestra comida durante la carrera. Aquí podemos ver un cargador solar que también es indispensable porque parte del atractivo de la carrera es que no tenemos acceso a nada más de lo que llevamos nosotros. Y en la parte de atrás, pues, tal vez Daniel nos puede ayudar a mostrar. Esta es una mochila de capacidad de 20 litros. Aquí tenemos que llevar la comida de toda la carrera, de los que serían 7 días totales, creo que serían, más la ropa que vamos a llevar y cualquier artículo adicional que podamos meter. Entonces, la parte importante de esto es que tenemos que ser eficientes en el tema de peso porque tenemos que llevar encima y que quepa en la mochila. Aquí al lado podemos ver lo que se llaman los poles, que la idea es que los poles se usan para dar el soporte en la carrera, realmente para las partes de subida o partes arenosas. Tal vez no sé si lo voy a abrir, pero les voy a enseñar. Tiene tres compartimientos. Tiene un compartimiento grande, el principal, donde se mete la comida y los artículos que acabamos de hablar. Tenemos un compartimiento pequeño para llevar cualquier cosa que podamos agarrar a la mano. En este caso tenemos lo que es un cobertor por el caso de la lluvia, porque no es impermeable. Por último tenemos el tercero, que es el que está pegado aquí a Kenneth, que es donde normalmente metemos el camel pack. El camel pack es la bolsa de agua que saca de esta manguera para que nosotros en cualquier momento podamos estar tomando sin problema. Las pachones son pachones de 750 mililitros cada uno. Importante en el sentido de que es un litro y medio, porque cada 12 o 14 kilómetros en la competición hay puestos de registro donde nos van a proveer un litro y medio para tomar. Y así nos vamos durante toda la carrera. Algo importante de mencionar es que como estamos corriendo y caminando a lo largo de los 250 kilómetros, el fit de la mochila es muy importante para no generar fricciones en las espaldas altas y en la espalda bajas. Entonces tenemos varios ganchos que hacen que la mochila esté muy pegada al cuerpo. En esta edición, el 30% de la carrera será en dunas, montañas, colinas y ríos, por lo que National Geographic la considera como la más dura del mundo. La primera edición se realizó en 1986 con la participación de más de 13 mil atletas. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.